Hoy es un día lindo para escribirte Hay tantas cosas que tengo guardado y debo decirte Sé que nos peleamos y con otro te fuiste Pero sabes que me ama y otro como yo no existe Dime lo que pides, lo que quieras te daré Sin tanta timidez, sabes que te complaceré Dime lo que pides, lo que quieras te daré Sin tanta timidez, sabes que te complaceré Es que baby, tú, lo más hermoso que he visto en mi vida El compararte es una estupidez Yo estaría dispuesto a ser tu compañía Contigo yo me quedo hasta la vez Dime lo que pides, lo que quieras yo te daré Sin tanta timidez, sabes que te complaceré Tú, lo más hermoso que he visto en mi vida El compararte es una estupidez Baby, tú eras solo mía, con quien yo pasaba y con quien yo salía Sé que aún no lo olvido, un momento conmigo te cambió la vida Casi nunca faltaba como te lo hacía Cuando me buscaba, traía maría Y fumábamos tanto hasta el otro día Me acuerdo que hasta la conciencia perdía Reconozco lo que sientes Y no sé por qué aún me mientes Resolvamos las cosas de frente Que la vida es cortinada es para siempre Yo sé que también tú no quieres perderme Si en realidad me amas dime que le temes Si tú eres el fuego quiero que me quemes Así como antes ven a casa a verme Tú, lo más valioso que llegó a mi vida Contigo aprendí a tener madurez Tú estarías dispuesto a darte lo que me pidas Si tú quieres contigo envejeceré En el amor no soy tan cursi Pero no soy tan cursi Contigo, bebé Yo me laventé Y no sé por qué Si quieres contigo envejeceré Si quieres yo contigo envejeceré Quieres contigo envejeceré J-RB J-RB